¿Cuáles son los síntomas que tiene un bebé cuando le salen los dientes? Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y pericultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un bebé cuando salen los dientes? Bien, cuando tu bebé empieza a tener la erupción dentaria, usualmente es saliva mucho, es decir, tiene mucha cantidad de saliva y usualmente los bebés se meten cualquier objeto de la boca para rascarse. Algunas madres pueden ver un poco las encías inflamadas, enrojecidas. En este caso, si es un bebé que es menor de 6 meses, pues recomendamos que se le den igualmente cubitos de hielo de lactancia materna o las frutas congeladas que alivian bastante estos síntomas. Igualmente puedes dejar cualquier duda a través de nuestro muro de Somos Mamás.